Hola, soy Pollo Castillo. Si presencias acciones violentas, ofensivas o amenazantes, sé parte de la solución. Si ves o eres víctima de acciones de bullying o grooming, cuéntale a un adulto, denuncia, exige respeto para ti y para otros. Si todos ponemos de nuestra parte y nos ayudamos los unos a los otros, haremos de la red un lugar mejor. Hashtag exige respeto.